Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este fue el XXIX Congreso Mundial de Kinococosis y de Atidosis. Se realizó en Bishkek, la capital de Kirguistán. Es un país que está en Asia Central. Por primera vez se realiza un congreso de esta naturaleza en un país de habla rusa. Y bueno, Río Negro tuvo una participación muy importante. Fue, de hecho, la única provincia de la Argentina que estuvo presente. Hubo otros países de Sudamérica, pero bueno, de la Argentina fuimos los únicos representantes y tuvimos una activa participación. Presentamos casos clínicos, presentamos la experiencia del programa FASE, que es de la ecografía aplicada en campo, en la cual enseñamos a los médicos generalistas de la provincia a usar la ecografía como método de diagnóstico temprano o screening para detectar casos de hidatidosis, sobre todo hepática, que es la localización más frecuente, de manera que todos esos niños que son diagnosticados en forma temprana puedan ser tratados con un antiparesitario que llamará albendazol y logrando un 90% de éxito. Si no tuviéramos este programa, estos pacientes a la larga, porque los quistes en el hígado crecen muy lentamente, pero después de 30 o 40 años llegan a requerir una cirugía y muchas veces, bueno, con secuelas, pérdida de días de trabajo, afectación al núcleo familiar. Así que, bueno, fue una experiencia de la transmisión de conocimientos sobre el curso FASE que les comentaba, que se dio en varias provincias de la Argentina, dentro de la región se dio también en Chile, y esta fue la primera vez que se da fuera de la región y en otro continente. Así que, bueno, fue una satisfacción muy grande de un desarrollo original de la provincia, trasladando y compartiendo nuestros conocimientos. Y por último, como broche, para cerrar el Congreso, nos dieron el honor de dar la charla de cierre, y contamos los 40 años de experiencia que tiene el programa de control de hidratidosis, que es un modelo único en la Argentina, en la región, por la trayectoria que tiene. Es decir, durante estos 40 años no ha habido intervalos, no ha dependido, digamos, de los cambios políticos. Se ha mantenido una política pública de salud bien clara, entendiendo que es una de las principales zoonosis, es decir, una de las principales enfermedades que se transmite de los animales a los humanos. Y, bueno, todos quedaron muy contentos y con ganas de que sigamos cooperando y transfiriendo nuestra experiencia, no solamente al país, Kirguistán en particular, sino a la región. Así que, bueno, estamos muy orgullosos y contentos de poder haber representado a la provincia, al país y a la región en este Congreso. Gracias. Gracias.